¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo en exclusiva el gameplay con la nueva carta evolucionada, que en este caso sería nada más y nada menos que los reclutas reales. Una carta cuyo coste de elixir es de 7, 7 gotas para invocar a estos desgraciados que con su nueva evolución adquieren ciertas características que, debo decir, son bastante interesantes. Y a ver, no está en mis planes que este video sea particularmente largo, así que vámonos directamente al grano. Vamos a ver de qué se trata... Y a ver, aquí Supercell me acaba de trolear completamente. Yo creía que ya habían escrito la descripción, pero parece ser que aún está en proceso. Quería leerla únicamente para que todos pudiéramos entender de mejor manera en qué consiste esta nueva evolución. Pero no pasa nada. Dicen por ahí que una imagen dice más que mil palabras, Así que vamos a ver directamente en el campo de batalla a estos desgraciados. Los nuevos reclutas evolucionados, o debo decir, reclutas con complejo de príncipe. Pareciera que tienen desorden de personalidad porque han adoptado justamente con esta nueva evolución una carga similar exactamente igual a la de los príncipes. Esta nueva carga también viene acompañada de un daño adicional. Y a ver, seguramente muchos de ustedes ya lo notaron, pero vale la pena mencionarlo, vale la pena recalcarlo. Y es que la carga de los reclutas no se activa si tienen el escudo disponible. ¿A qué me refiero con esto? Si no se les rompe el escudo, van a caminar exactamente igual. Van a ir a paso lento, ¿ok? Lento y seguro. Sin embargo, cuando se les rompe el escudo, como en este ejemplo, que se les rompe con la torre bombardera, ya tienen la posibilidad de cargar. Vamos a ver la otra interacción para que lo puedan apreciar de mejor manera. A los reclutas del lado izquierdo se les rompe el escudo con el tronco. Inmediatamente después efectúan la carga. Los del lado derecho, dado que todavía tienen el escudo, no son capaces de generar dicha carga. Van tranquilitos, relajados. Entonces, me parece algo bastante interesante y a tener en cuenta justamente a la hora de utilizar esta nueva evolución. Ahora bien, si les parece, pasemos a ver las estadísticas de esta nueva evolución únicamente para que podamos definir, para que podamos concluir si será una carta buena, si estará rota o si será exactamente igual que el mortero, que es una carta buena a media. Se puede utilizar en ciertas situaciones. No está muy rota, pero tampoco es muy usada. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que los reclutas reales, en forma base, los reclutas normalitos, comunes y corrientes, tienen un daño de 193. Daño por segundo de 148. Puntos de vida 773. Puntos de vida del escudo 349. Y el resto, me parece a mí, que se queda exactamente igual. En la evolución, tenemos cambios muy mínimos. Un aumento en el daño muy ligero. Y es que pasa, en este caso, de 193 a 196. Lo cual supone un daño por segundo de 150. Los puntos de vida también aumentan ligeramente. En este caso, de 773 a 779. Y ojo, tenemos una reducción notable en los puntos de vida del escudo, que pasan de 349 a 318. Me parece a mí que más que ser algo perjudicial, sería algo muy beneficioso. ¿Por qué? Porque entre más rápido les rompan el escudo, tendremos más probabilidades de que realicen la carga. Y esto, a su vez, nos llevaría a tener un daño adicional con estos desgraciados. Por acá tenemos el alcance, cuerpo a cuerpo largo. Y bueno, el daño de carga sería de 393. Y para que se tranquilicen un poquito, pueden ver que no le llegan ni siquiera los talones al daño de carga del príncipe, que en este caso es de 100... No, perdón, 1141. Ahí lo leí mal. 1141. Ahora, podríamos compararlo también con el daño de la carga del príncipe, que en este caso sería de 657. O sea, estamos hablando de que es la mitad del daño de carga de un príncipe oscuro. Solamente que no tenemos esa salpicadura. Así que, yo creo que puede ser una carta bastante interesante. En casos muy puntuales podría ayudarte bastante. Obviamente, intuyo que la gente estará apuntando justamente al típico mazo de reclutas con puercos reales. O sea, por lo menos es en el único mazo donde yo creo que hasta el momento tienen cabida. A ver, se puede poner a prueba con mazos de antaño, mazos de la vieja escuela. Aquellos mazos que utilizabas con globo. O sea, básicamente era un globo spam. Era minero, recluta, si no me equivoco, llevabas esbirros y hordas de esbirros. Pero el caso es que era un spam terrible, un spam brutal. Entonces, intuyo que mucha gente apuntará justamente a ese tipo de combinaciones, a ese tipo de mazos. Habrá que ver, porque sabemos de antemano que los pro players, los jugadores del top mundial, son normalmente los que ponen en tendencia ciertas combinaciones. Y ya de ahí, el resto de la gente empieza a utilizarlos, ¿no? Entonces, habrá que ver qué combinaciones ponen a prueba estos chicos. Y ver si son mazos bastante sólidos. Que yo sinceramente dudo bastante que quiten del trono a los bárbaros. Que ahorita están bastante fuertes. Si no les meten otro nerf, yo creo que los reclutas se van a quedar quizás por ahí de la tercer mejor evolución como máximo, ¿no? Porque, a ver, insisto, en ciertos casos pueden ser de mucha utilidad. Pero, bueno, a ver, también tengamos en cuenta que el ciclo es de 1. Y ciclar reclutas reales no es tan sencillo, sino hasta que entras al doble de elixir. Al por 2, ahí ya estamos hablando de otra cosa, de otro enfrentamiento completamente diferente. Porque vas a estar rotando desde la parte de atrás y muy probablemente cuando lleguen al puente, si tienes una rotación relativamente cómoda, muy posiblemente tengas en el campo los reclutas en forma base y al mismo tiempo también los reclutas evolucionados. Pueden salir algunos mazos interesantes, gameplay bastante divertido. Y como les comenté al inicio del video, no quería alargar demasiado este video. Principalmente porque, a ver, mi plan es que ahora mismo veamos de manera muy rápida, muy breve y concisa en qué consiste esta nueva evolución. Y posteriormente en un video que estoy por traer, ya sea al canal secundario o en este caso aquí al canal principal, podamos ver algunos mazos, algunos posibles mazos, algunas partidas interesantes, ya sea en contra de algún otro creador de contenido o bien en contra de alguna de mis novias. Pero eso igualmente ya lo iremos viendo a lo largo de estos días, porque recuerden que esta evolución estará disponible con el nuevo pase royal de diamante. Recuerden utilizar siempre el código Shelby en la tienda a la hora de adquirir ese nuevo pase. Insisto, con este nuevo pase de diamante tendrían acceso de manera inmediata, casi instantánea a esta nueva evolución. Se les desbloquearían todos los fragmentos. Entonces, hombre, apoyen, apoyen este canal, apoyen este contenido con el código Shelby, chicos. Entonces, como ya les había comentado previamente, tendremos más videos analizando detenidamente esta carta, ver en qué mazos pueden tener cabida, en qué mazos podrían funcionar de una mejor manera. Pero bueno, chicos, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejarme su opinión acerca de estos nuevos reclutas reales evolucionados en la sección de comentarios. Los voy a estar leyendo y les voy a estar respondiendo. Si les gustó el video, no se olviden de regalarme un buen like, suscribirse al canal y así mismo también de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.